Bienvenidos al canal, yo soy Tejo trayéndoles un nuevo desencajado de Marvel. Para empezar debo decir que me gusta esta nueva presentación de pack de minifiguras por dos razones el blister con forma de minifigura y porque todas las piezas vienen desarmadas a diferencia de los accessory pack donde las minifiguras estaban listas para sacar y ahí se perdía la emoción de ensablar dichos personajes como ya les comenté este set pertenece a la línea marvel avengers las edades recomendadas son de 8 años a más el número de item es el 404 18 contiene 60 piezas y al costado vemos a las minifiguras de falcon dos agentes de ima black widow y un pequeño cañón y a su lado se ven todas las piezas en el blister en la parte posterior vemos la minifigura de falcon en donde nos indican que es exclusiva también tenemos advertencias en múltiples idiomas y al costado alguno de los vengadores abrimos por aquí para sacar el contenido teniendo una bolsita de piezas y las instrucciones para poder empezar ya terminado lo primero a revisar es el cañón el cual posee una base para montar en cualquier set y me resulta interesante que las municiones sean más grandes para que no se pierdan y golpeen más fuerte a los enemigos ahora es el turno de la minifigura de falcon el cual nos presenta un nuevo traje haciendo varias mejoras en un traje clásico con sus colores característicos en cuanto a las alas son muy simples pero precisas para este pequeño set cabe resaltar que esta minifigura sólo viene en este pack por eso es exclusiva posee dos expresiones una mostrando seriedad y la otra sonriendo luego tenemos la minifigura de black widow que podemos encontrarla en dos de los nuevos set la torre de los vengadores y el helicarrier esta es la mejor versión de esta super heroína por los grandes detalles en los brazos donde posee sus icónicos brazaletes también presenta su logo en el cinturón con su traje del videojuego marvel avengers posee dos expresiones una de forma neutra y la otra enfurecida para terminar con los agentes de ima ideas mecánicas avanzadas los cuales aparecen en todos los nuevos set de los vengadores todos son iguales y sirven como tropas el traje se ve muy avanzado representando a su afiliación pero que fácilmente se puede confundir con un traje de buzo usé una expresión mostrando el visor de su casco de mi parte estas minifiguras pasan a mi colección con gran alegría por los buenos detalles y me gustaría saber sus opiniones en la caja de comentarios espero que les haya gustado este vídeo si es así déjenme un poderosísimo like de igual forma en la página del canal en facebook donde siempre subo información si son nuevos suscríbanse activando la campanita para que no se pierdan ningún vídeo eso es todo de mi parte y nos vemos la próxima chao